Quienes pasen por el Parque de San Isidro del General podrán observar remozada la catedral, con tonos más vivos, con aceras pintadas, rampas y hasta con un jardín más cuidado. Esto porque se llevó a cabo un proyecto de embellecimiento que recién concluyó. De acuerdo con el cura párroco, el presbítero Luis Picado se pintó la parte interna como externa. Lo que fue la pintura le hicimos un trabajo bastante profundo, todo lo que tenía humedad, tenía hongos, bastante trabajo fuerte se le hizo, con un buen tratamiento, luego lo que es toda la pintura total. Y además de eso le agregamos la pintura a las aceras, incluso crecimos como alberjas, lo que fue la oficina, cambiamos lo que fueron acá los jardines, hicimos rampas también, y lo que son los corales también, los rasgos de los corales. Pintamos también el chín de la catedral que no estaba dentro del proyecto de esta vez, y gracias a Dios nos fue muy bien en todos esos gastos. Alrededor de 43 millones de colones se invirtieron en el proyecto, y los recursos les alcanzaron para hacer más obras de las que tenían pensadas. Ahorramos del presupuesto que teníamos, incluyendo todo ello, gracias a Dios, en lo que fue la mano de obra, por ejemplo, la empresa que entraron a licitar, la que menos nos cobraba eran 15 millones de colones, incluso una nos cobró 70 millones. Y gracias a Dios la mano de obra, la parroquia la contratamos, la mano de obra con todo, incluyendo jardines, verjas, rampas, oficina, todo, todo, no llegó a los 14 millones de colones. Y luego también lo que fue la pintura, también se nos fue bien, bajamos los costos, lo que fue también los cielorrasos, todo, la verdad que la parte económica, creo que la supimos administrar, le demos un buen trato a la catedral, y no supera los 43 millones, algo que dábamos con el presupuesto por ahí. Estos recursos se generaron de las fiestas patronales que se llevan a cabo en mayo. Yo le he dicho a la gente de dónde hemos tomado ese dinero, que para mí es muy importante, yo el domingo pasaba el informe a la gente en las misas, y ese dinero se da, gracias a Dios, a las fiestas patronales del año pasado. Yo le decía a la gente, a cada persona que nos aportó con una gallina, que nos aportó con una ofrenda, que nos aportó viniendo a comer a las fiestas, que nos aportó en el tope, en los bolleros, de todas esas formas, un porcentaje, 50% más o menos, era para este proyecto de pintura de la catedral, y de ahí tomamos una parte de ese dinero. La otra parte la tomamos de las colectas, de las eucaristías, también reajustamos para este proyecto. El presbítero indicó que este informe se da a conocer en todos los templos.